Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com Es un hasta luego y muy agradecido realmente con esta institución que desde el primer día que yo estuve sentado en este mismo lugar lo dije que desde niño había sido un sueño y ese sueño hicimos todo lo posible para materializarlo y lo recuerdo como el primer día que dije que acá venía con muchas ganas, con mucha ilusión y también dije que era de hablar poco y tratar al máximo dentro del terreno de juego cumplir con todas esas expectativas y todos esos sueños que vienen desde el primer momento y bueno a todo el club, a toda la hinchada, a todas las personas que están ligadas a Junior decirle que muchas gracias que muchas gracias por estos dos años y medio tan maravillosos para mí y para mi familia y bueno es un momento bastante duro por todas las cosas maravillosas que vivimos en este club Si no estoy mal, más de 150 juegos con esta institución varias finales en muchos estadios siempre defendiendo tratar de defender esta camiseta, este escudo tan significativo y tan grande y me voy con esa con esa alegría con esa felicidad inmensa de haberlo dejado todo de siempre querer dar lo mejor y bueno vuelvo, insisto es un hasta luego porque siempre voy a tener las ganas de volver y mi casa es Barranquilla ya con mi familia lo sabe independientemente de que juegue fútbol o no acá me voy a quedar viviendo entonces siempre, siempre he ligado a este club que lo que me marcó y lo que me ha marcado en todo el tiempo que estuve acá es el sentido de pertenencia que tiene el Barranquillero por el Junior y eso lo viven al máximo lo transmiten y bueno nosotros quisimos siempre ser un hincha más dentro de la cancha y eso es lo más especial ver toda la gente desde las gradas apoyando empujando al equipo es un bonito recuerdo que está en mi corazón y que nunca nunca lo vamos a olvidar sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com